El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Misiones El Plantel Misiones en el año 2017 obtuvo la acreditación a nivel 3 del Sistema Nacional de Bacilato. Este año obtuvo también el tercer lugar de darse el conocimiento estatal, además del primer lugar del equipo en el raro de economía. En 2015, el tercer lugar de darse el trabajo de la gente, la gente, tuvo el tema del cine y en el 2017, el primer lugar de darse el conocimiento estatal, el cine es la misma misión. ¡Suscríbete al canal!